No, no, no. Ladies first. Así es. Dale, pues. Ah, ya, perfecto. Chicos, tenemos imágenes impresionantes. Tengo ladies first. Y vamos con José. Por eso, pues, con José Morales, pues, mi querido productor. Sí, porque si tiene usted las imágenes aquí, es vaga. Ahí sí que hay algo corriendo. No, hay una noticia realmente muy fascinante, que es la final única que se va a dar en el Estadio Monumental. Escenario deportivo que va a acoger a propios y extraños para ver esa gran final de la Copa Libertadores de América. Uno de los certámenes más longevos de América Latina. Vamos a ver los detalles con José Morales. Adelante, José. ¿Qué más noticias tienes que contarnos con respecto a este tema? Por supuesto, compañeros, amigos televidentes. Así es esta tercera final que se vive en la ciudad de Guayaquil. En esta ocasión no se trata, en este caso, como protagonista de uno de los equipos del astillero. Pero son dos clubes del país Brasil que estarán disputando esta final única en el puerto principal. Y esa es una fiesta, una alegría que ya se vive en las calles del puerto principal. Por ahora, permítanme indicarles que los miembros de la Policía Nacional efectuaron ya un simulacro de final con miras a estar preparados durante el desarrollo de este partido único que tendrá como punto, que tendrá como escenario específicamente el Estadio Monumental del Barcelona Sporting Club para este sábado 29 de octubre. En este simulacro participaron alrededor de 500 uniformados. Veamos el informe. En los exteriores del Estadio Monumental de Guayaquil había movimiento. Eran policías que realizaron un simulacro por la final de la Copa Libertadores. Los filtros están definidos por parte de la Conmebol y distintas autoridades. En esta distancia de tres kilómetros está dividida en dos puntos, tanto al este como al oeste. Debemos entender que aquí no va a haber ningún contacto entre los aficionados que vengan del este y los aficionados que vengan del oeste. Tenemos dos prefiltros visuales a cada uno de los costados. Esto se desarrolló poco después de que intentaran robar las pertenencias de un equipo periodístico que estaba transmitiendo en el puente del estadio. O sea, nos va a robar ahorita en vivo. Ya, cójalo, nos quería robar, amigo. Por lo que la policía asegura que redoblará los esfuerzos. Con una zona estéril, obviamente también con presencia policial y vigilancia privada para evitar que personas traten de invadir estos perímetros. Al menos 500 policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden arribaron la mañana de este martes al Estadio Monumental para realizar un simulacro y desplegarse a los distintos puntos donde realizarán los controles para la final única de la Copa Libertadores que se jugará este sábado. Se conoce que al menos 10.000 efectivos resguardarán la ciudad para ese evento. A 500 metros de cada uno de estos filtros ya de una forma interna tendremos otros dos filtros con esclusas donde ya se realizará el chequeo y verificación y autenticidad del boleto con los lectores y se hará el cacheo de las personas. La Agencia de Tránsito y Movilidad también dio a conocer su instructivo. Desde el viernes 28 de octubre a las 22 horas se procederá al cierre de la Avenida Barcelona en tres secciones, tramos que solo serán peatonales. Han destinado 300 agentes de tránsito, 60 patrulleros y 80 motos para el control vehicular. Ahorita tenemos ya unidades que están laburando con varias entidades correspondientes respecto al traslado, al reconocimiento de sectores y todo eso. Informó Adriana Peralta. Perfecto, esos son los detalles en torno a esta operación que ya tienen previsto los miembros de la Policía Nacional para esta final única durante el sábado 29 de octubre y de ese cordón de seguridad que imponen los miembros de la Policía Nacional pasamos ahora a ese ambiente que imponen los hinchas que vienen desde Brasil y es que en las calles de Guayaquil todos quieren ya bailar el axé, el samba y por qué no la lambada. Sí señores, eso es lo que se vive con la llegada de los hinchas del flamenco y del atlético paranaense que ya están arribando al puerto principal. Veamos el informe que tenemos preparados para ustedes. Llegan con cánticos, banderas y con ganas de celebrar con sus equipos. De ser campeones a la final única de la Copa Libertadores. El arribo internacional del aeropuerto José Joaquín Dolmedo es el lugar de encuentro entre familiares y amigos que han viajado en avión por más de cinco horas desde diferentes ciudades brasileñas y ahora están en la urbe porteña para alentar a sus equipos. Queremos, viemos antes para conocer toda la ciudad. Queremos carácter día 3, 3 de noviembre. Regresan el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Aunque unos no solo vienen por el fútbol, ya tienen comprados los paquetes turísticos y además de visitar Guayaquil, viajarán a otras ciudades del país. Para ellos es el momento de conocer Ecuador. Y vamos a quedar en el centro, pero también vamos a Salinas, a Cuenca, vamos a conocer un poco de Ecuador que no conocemos. Estoy con mi padre, mi tío, venimos en familia. Y ya entrando en materia, los delparanaense sueñan con levantar la copa. Paranaense. Paranaense. Atlético Paranaense. Yo creo que ganamos de 2 a 0. Y los hinchas del Flamengo se preparan para gritar los goles en el Estadio Monumental. 3 a 0. Tres gols de Pedro. Un de cabeza, un de bicicleta y un de calcañón. 2 a 0. ¿Goles de? Gabigol. Everton Ribeiro. Guayaquil todo va a ser Brasil. Brasil va a ser Flamengo. Estamos juntos. Gabigol. 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 Y así llegan los vuelos que hacen escalas tanto en Lima y Bogotá, todos poniéndole la alegría a ese evento internacional. Gab, 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 go, mien, go, campeón. Donde también están a la expectativa es en un hotel del centro de Guayaquil, que acogerá a más hinchas y a todo el cuerpo técnico y a los jugadores del Flamengo. He preparado lo mejor de la gastronomía y de las instalaciones de hotelería en la ciudad y por el otro lado también todas las medidas de seguridad necesarias para contener una delegación tan importante como la del Flamengo aquí. Las reservaciones en la urbe porteña están al 100% y muchos turistas se quedarán unos días más en la ciudad, informó Charlie Pisa. Lo dicho entonces, en Guayaquil ya empiezan a bailar, a marcar al ritmo de el samba porque aquí están los hinchas de estos dos equipos brasileños que llegaron a la final única de la Copa Libertadores de América que se disputará en el majestuoso estadio monumental de Barcelona en la ciudad de Guayaquil. Y por acá el cordón de seguridad ya estamos nosotros observando como los miembros de la Policía Nacional desde estos, desde a estas alturas ya se encuentran a preparar, empiezan a prepararse para lo que será este amplio cordón de seguridad que estará resguardando a la hinchada que visite este estadio durante el sábado 29 de octubre para obviamente disfrutar de esta final única por la Copa Libertadores de América. veinticuatro horas antes, hay que señalarlo, veinticuatro horas antes se estará suspendiendo el ingreso vehicular, el ingreso vehicular a este estadio. Bien, con esta imagen del majestuoso e imponente estadio monumental de Barcelona, nos vamos a un corte, ya regresamos.